¿Cómo están mis queridos Krapulianos? Me complace decirles que iniciamos la asamblea Krapuliana del día de hoy. Ataque de bits, gracias mi querido Lord Bube, muchas gracias. Dejen, pongo las alarmas porque casi no se ven. Suscripciones, aquí está, va para arriba. Oye, Jerry. Ahí está. Entonces no hay caldo de Bacha cara mendigando. Mi querido pancito mojado, Bacha se salvó el día de hoy. Se salvó Bacha, ¿pueden creerlo? Se salvó. Oye, Jerry. Bacha, Kumbayé. Bacha, Kumbayé, Bacha, Kumbayé. Se salvó Bacha. Se salvó por el chismecito. Pero vamos a ver, para el viernes, el viernes. Toca Bacha, Kumbayé. Jerry, no podré ver el chisme hoy. Si sigues teniendo problemas de garganta, te recomiendo un té de ramo blanco. Gracias por la recomendación. Y esta suscripción es fabulosa. Gracias. O Martox, gracias por esta suscripción vía Prime. Bienvenido al chismecito y al partido krapuliano. Muchas gracias. Hola, ¿qué pasó? ¿Cuál es el chisme hoy? Mi querido Max, ¿cómo estás, viejo? Ahorita te voy a contar el chismecito que hubo. Está denso el asunto. Esto se está descontrolando. ¿Qué está pasando, Dr. Jerry Sia? No entiendo la mecánica. Dr. Jerry Sia, ¿qué está pasando aquí? Ahorita les voy a explicar, krapulianos. Tenemos chismecito, así que pasamos el miércoles de culto. Lo pasamos para el viernes. Buenas, banda krapuliana y supremo líder Jerry. Al fin me tocó un en vivo. ¿Cómo estás, mi querido mojiguara? No creo, no sé hace rato que no te veía. Me da gusto verte por aquí. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Oye, Jerry. ¿Se viene chismecito con waifu el viernes? Ah, no sé. El viernes no. El viernes vamos a tener culto, Gilex. El viernes tocaba, porque tocaba hoy, pero se nos atravesó. Chisme salvaje aparece. Oye, Jerry. ¿Chisme ajeno al Dunbersec? Bu, 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 por la FIFA y su hipocresía por tratar de sancionar a mi México por babosadas. Ah, ya ven, eso pasa siempre. El fútbol por eso a mí no me gusta. Siempre son puras babosadas. Pero no, no trata de eso. Al Méndez, gracias. Gracias, Jerry, por dejarme ser parte de la comunidad. Saludos del Chems Cosmico y ojalá no se acabe la diversión. Tres lo quiero, doctorcito. Gracias, Sal Méndez, gracias. Tres mesesotes. Buenas noches, partido crapuliano y generalísimo, doctor Jerry. Toca desvelarme para terminar un trabajo de la universidad mientras los escucho. Pues espero que te guste lo que vas a escuchar, Robert Solis, porque hoy toca chismecito. Alioto, gracias por acompañarme, viejo. Venía por la Jerry Waifu, pero me quedo por el chismecito. Alioto, gracias por suscribirte. Segundo mes, vía Prime. Gracias, viejo, gracias. Luego regresa la Jerry Waifu. Todos quieren a la Jerry Waifu. Luego regresa. Gracias, gracias. Al rato regresa, no se preocupen. Es que después se engolosinan, se engolosinan. ¿Te refieres a la doxxiada del hogar, Chas? Por ahí va la cosa, Jeremaya, gracias. Acabamos de alcanzar tren del hype, crapulianos. No manches, llevamos tres minutos y ya llevamos tren del hype. Gracias. Hola, Jerry, eres malo y ya tenía las antorchas listas. Cada triste, de igual forma hoy te ves igual de guapo. Gracias, Alice, guiño, guiño. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Rápido rellenenlo como pavo de Navidad con bits. Posdata, casi no tengo bits. Posdata 2, bacha, cumbaye. Bacha, gracias, yo, yo, gracias, viejo. Hoy tenemos chisme, pero el viernes ya le toca bacha. Ya se puso muy feo la cosa con el doxxeo cubranse, chicos. Neb Girarte, exactamente. Vamos a hablar de una situación de doxxeo muy densa que está pasando. Se está poniendo muy cabrón. Déjenme, pongo un poquito aquí más grandecito. Oye, Jerry. Ahí mero. Chisme sote mientras me sucho con agua frizz. Porque el xlor está cabrón en esto. ¿El qué? ¿El qué? Por aquí. Con agua frizz porque el calor está cabrón en Santiago. Mi general, cuando vuelve a jugar al Ario 64, fue un cague de risa la última vez. Sí, ¿verdad? Dragón Mir, en estos días. Vamos a ver si la otra semana también me ha hecho una partida de Ario 64. Fue divertido, la verdad. ¿Me dedicas una huevo chismecito? Gracias, Doc. Mi querido Rivimon, claro que sí. A huevo chismecito. A huevo chismecito. Gracias, Rivi. Gracias por acompañarme el día de hoy en Día de Chismecito. ¡Fabulosa! Seis meses de pura crapulencia apoyando a un asqueroso poder lord de la crapulencia. Muchas gracias por unos meses muy divertidos y permitirme formar parte del partido. Todo un honor. Lo quiero mucho. Gracias, Duraznito. Gracias, viejo. Te lo agradezco. Seis meses, sotes. Temprano para variar. Buenas noches, Damio y Crapulianos. Gracias, el ninja de Camelot, la sombra crapuliana. Qué bueno que me acompañas el día de hoy, viejo. Gracias. Se los agradezco. Oye, Jerry. Nomás te quieren por tu cuerpo, racata cochinotes. No soy un objeto sexual, Sam. También hay un ser humano detrás de toda esta sensualidad. Oye, Jerry. Qué bien comemos los crapuleanos primero Jerry White y luego dejan algo en 64 cara saboreando comida cara saboreando comida. Pancito mojado, realmente sobra sensualidad aquí en la crapulencia. Más que crapulencia, es sensualencia. Jerry, ¿supiste lo de los doxxeos? Cuidado, el doxxeos anda bien activo. Sí, lo sé, Omar Tox. Lo sé, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar precisamente de eso porque es extraño. Cuando cooperación con el cachilo sobre el Dune. Próximamente, Gilex, tal vez más adelante. Se puede, ¿por qué no? Gracias. Por aquí, ¿quién más falta? Más voy a esperar a que se acaben los beats que están sonando. El doctor es el único que puede presumir el sobrevivir una doxxeada XD. Sí, Jeremiah, ya me tocó, ya me tocó, pero aquí estamos. Gracias, Jeremiah. Sí, soy sobreviviente del doxxeo. Oye, Jerry. Jerry, ¿tú crees que después de decirte guapo la Yuyu me las haga de emoción? Sí. De igual forma de algo tenía que irme de este mundo X de saludos a Yuyu Benao como siempre. Sí, te la va a hacer de peda, la Yuyu es muy celosa, ¿eh? Hola, Jerry. Vientos, vientos, chismecito sabroso. Der Piorochi, ¿cómo estás, viejo? Hace rato que no te veía. A huevo, chismecito, chismecito sabroso. Gracias por estar aquí. Esta suscripción es fabulosa. ¡Míster Dux! Buenas, buenas, camaradas. Hoy sí alcancé a llegar al streamer X. Gracias, Mr. Dux. Cinco mesesotes suscribiéndote al partido crapuliano. Muchas gracias, viejo. Oye, Jerry. Es un honor estar con el doctor. ¡Es un honor estar con obra! Ah, no, con el doctor. Gracias, Sam. Gracias, viejo. Te lo agradezco. Me da gusto que estén aquí, crapulianos. Pues, miren, les voy a ir brevemente a ir comentando qué onda. Oye, Jerry. Doc, por ahí escucho que casi le aplicaban el doxeo base con texto. Ned Girarte, ahorita les vuelvo a contar eso. Ya lo había contado, pero ahorita se los vuelvo a contar. Porque sí está, está, está. Ahorita el tema de hoy es el doxeo que se salió de control, ¿eh? Generalísimo. No alcanzaré a ver el stream. Besitos en el siempre sucio. Gracias. Nunca confíes en un peo. Igual te agradezco que te hayas dado una vuelta por aquí. Muchísimas gracias. Esta suscripción es fabulosa. Belzebúlbasor. ¡Ay, qué nombres! Belzebúlbasor se acaba de suscribir vía Prime. Muchas gracias, viejo. Espero que disfrutes el chismecito del día de hoy. Bienvenido al partido crapuliano. Aquí ando es que para mí ya es temporada alta por Santa. Y reyes y los juguetes no se venden solos. Échale ganas, Derpiorochi. Échale ganas. Reparte esa alegría a los papás que tienen que regalarle cosas a sus niños. Ni de chiste llegó a mis otros camaradas crapulianos, pero siempre es divertido tirarle bits. Procede a tirarle bitsitos. Gracias, Duranito. A mí lo que me gusta de Duranito es que siempre viene y nos la pasamos muy bien cuando él viene. Gracias, viejo. Independientemente de los bits. Tenía que estudiar para una defensa mañana por la mañana, pero por el chismecito nada que una buena desvelada pueda solucionar. Mi querido Jogo, va a valer la pena. Te lo puedo asegurar, viejo. Te lo puedo asegurar. Bueno, voy a silenciar un momento los bits, crapulianos. Voy a silenciar un momento los bits. Porque, ¿qué creen? Voy a ponerles en el contexto de lo que está pasando. Dirán, ¿cuál es el chismecito de hoy, Jerry? Saludos, Soul. Bienvenido. Oye, Jerry. Antes del chismecito, saludos a los crapulianos. ¿A quién? A mi Dori no. A Don Postín y a mi mamá también, XD. Saludos a toda la banda de parte del número uno de partido crapuliano, el querido, el querido Ribi. Iba a hacer mis tareas, pero a la mierda. Las hair después. Ok, Jeremaya, gracias. Pero no descuiden los estudios, viejo. Ya están silenciados los bits, crapulianos. Gracias, Jeremaya. Eres el donador número uno de bits según Twitch. Muchísimas gracias, viejo. Bueno, ahí les va el contexto rapidote de qué está pasando. ¿Qué está pasando? Aparentemente, el día de hoy, el día de hoy, el Doom Posting, que ya saben, este grupo de Facebook, este, aparentemente le continuaron, este, siguieron agregando, este, más elementos a los doxeos que ya se habían dado antes. Por aquí, Redliner dice, ahora, ¿quién doxeó al Doom sin querer queriendo? Pues por ahí va la cosa, mi querido Redliner. Aparentemente, y esto es lo que se me hace extremadamente raro, Alguien dio con la información, más información, o sea, si de por sí ya habían doxeado a Calcifer y ya le habían sacado mucha información. Aparentemente, alguien sacó todavía más información de Calcifer y también doxearon a Ocio. También le sacaron información a Ocio. Muchos de ustedes estarán preguntando, pero Jerry, ¿cómo pudo haber pasado eso? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Si, si, si ya la información ya había salido, saludos, bacha, bienvenida, te salvaste, este, resulta que sacaron información de una fuente que yo no pensé que se pudiera, que yo no pensé que era posible, por aquí dice Yeremaya, no manches, a Ocio también, a Ocio también lo doxearon, dice, 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 Omar Tux, ¿crees que el Calcifer va a seguir jugándole al chat? No lo sé, viejo, no lo sé, porque la verdad ya sacaron información que no, que antes estaba, pues no, no era pública. Cuando doxearon a Calcifer, sacaron cosas, pues, de sus redes sociales, de su familia, trabajos, este, lugares de estudio, pero no sacaron varias cosas. Dice, por aquí Derpi Orochi, Alario Pandilla, los agüita un poco y le sale hasta polilla. Gracias, Derpi Orochi. Este, dirán ustedes, ¿de dónde sacaron esa información? Si me hubieran dicho que por ahí se podía sacar información, yo les hubiera dicho, nah, están pendejos, por ahí no se puede. Pero resulta que sí se puede. Parece que sacaron información de lo que eran los comprobantes o fichas de vacunación para la campaña de COVID, COVID este, de la campaña de COVID, de COVID diecinueve. Entonces, imagínate que de ahí sacaron información como dirección, teléfono y entre otros datos más, o sea, correo electrónico. Es una cosa escandalosa, porque son datos, son datos sensibles que no cualquier persona debe de tener, no debe de tener acceso a ellos. Por aquí dice, Oli, ahora sí podremos despertar a Ocio a las dos de la mañana. Pues yo creo que no lo van a tener que despertar, porque con esto no va a dormir. Dice Lord Bube, el FBI, ¡ay, güey! No manches, o sea, les voy a mostrar, les voy a mostrar, no voy a mostrar la información que se ha filtrado, porque yo no voy a ser parte de esa distribución de información, pero les voy a mostrar cómo fue, qué pasó. Miren, aquí, por aquí, déjenme les muestro. Este de aquí, este que se ve aquí, es un comprobante o una ficha para vacunarte. Aquí en México, para poder vacunarte, tenías que registrarte en una página, y luego tenías que imprimir este formato y ya cuando te tocara ir a vacunarte lo presentabas. Para varias personas que de pronto no podían hacerlo porque no tenían acceso a internet o no sabían usar una computadora, podían llegar y decir, sabes que no traigo la ficha, y ahí algún funcionario te la llenaba, ¿no? Pero vean toda la información que tiene esta ficha. O sea, en esta ficha viene la información general del biológico que te van a poner, la marca, el lote, la fecha, la dosis, todo eso. Pero está plagado de información personal. El nombre completo, la edad, la cur, número de teléfono, correo electrónico, dirección, y qué padecimientos tienes de base. O sea, esta información es muy delicada. Y hasta donde yo tenía entendido, los únicos que tenían acceso a este tipo de comprobante o ficha eran los que realizaban el trámite y los que se quedaban con esta ficha, porque eran dos, o sea, una te la quedabas tú para poder comprobar y decir, miren, ya fui y ya me vacuné, ya tengo tal dosis. Y otra, que es este, ese es el comprobante, este te lo quedabas tú. Y este otro se lo quedaban en los funcionarios, y este es el que tenía toda la información. Ahora, aquí está, aquí está el sacón de onda, ¿eh? Alguien, alguna persona, filtró este comprobante, este de aquí, donde viene toda la información sensible, alguien lo filtró. O sea, el original, incluso escrito, escrito con datos a pluma, y como te lo llenan cuando vas al módulo de vacunación, alguien subió fotografías de esas fichas. Pero los únicos que tienen acceso a esas fichas son funcionarios. Entonces, ¿cómo le hicieron para obtener esas fichas? Es realmente desconcertante. No entiendo cómo lograron hacer eso. Porque incluso los que, los que, el interesado, o la persona que se vacunó, no se quedaba con este. Aquí dice, expediente de vacunación. Esto se quedaba en un expediente. Y el que se vacunaba, se llevaba a este otro, el comprobante. Entonces, ¿cómo hicieron para obtener este, que debería estar archivado? ¿Cómo hicieron para mostrarlo? Porque es una fotografía como tal. Es súper raro cómo lograron obtener esto. De hecho, si tienes algunos datos de la persona, como puede ser su CURP, que para la gente que no es de México, un CURP es la clave de registro única poblacional, que básicamente te la piden para hacer cualquier trámite, con el CURP, puedes entrar a la página y sacar un comprobante, como este de aquí abajo. Pero el comprobante solamente viene tu nombre, tu fecha de vacunación y qué dosis tienes. Puedes incluso imprimir, bajarlo de internet e imprimirlo. Pero este de aquí no. Este de aquí es el que es extremadamente sensible. Entonces, ¿cómo hicieron para capturar esta información? Lo ignoro. Porque esto no lo manejaba servicios de salud. Esto lo manejaba otra parte, otra institución gubernamental. No lo hacían servicios de salud. Entonces, ¿cómo fue que alguien tuvo acceso a esta información? Entonces, imagínense, encontraron y publicaron, hicieron públicos los datos que están en este expediente, que es información extremadamente sensible. Entonces, fíjense, aquí aparece nombre, dirección, teléfono, empadecimientos, correo electrónico. Es información muy, muy delicada. Entonces, quien filtró esto, pudo haber sido, bien, algún voluntariado, porque sí sé que para hacer esto, se contrataron muchos voluntarios. Pero dentro de esto hubo mucha gente que manipulaba esta información. Pudo haber sido un funcionario, pudo haber sido un capturista, pudo haber sido un voluntario, pudo haber sido, no sé, muchísima gente pudo haber tenido acceso a esto y dijo, ah, mira, aquí está la información de Ocio, aquí está la información de Calcifer, y la hicieron pública. La filtraron. Y hacer eso es algo muy delicado, muy delicado. Incluso, incluso los afectados, que estoy hablándoles de Ocio, estoy hablándoles de Calcifer, pueden incluso interponer una queja. Porque esa información no podría ser, no debería ser de acceso público. No debería ser fácil de sacar o de rastrear. Entonces, imaginen la situación que están pasando ahorita los involucrados, porque es información súper personal y súper delicada. Estamos hablando de ya el domicilio como tal, teléfono, correos electrónicos. Si con lo que, fíjense, si a Calcifer, que ya lo adopcieron hace unos meses, con solamente saber su nombre y dónde trabajaba, le encontraron casi todo lo de sus redes sociales, familia, escuela, este, trabajos, este, de todo le encontraron. De todo le encontraron. Ahora, imagínense, ahora que tienen acceso a información más personal, como el domicilio, el teléfono, etcétera. Ahora, dirán, y al DOOM no lo adopciaron. Aparentemente, al DOOM no lo pudieron adopciar por aquí, porque aparentemente no se vacunó. Es lo que se está diciendo, de que no encontraron el expediente de vacunación del DOOM porque o bien o está extraviado, o bien no se vacunó. Y aquí hay otro detalle extraño. Supuestamente Calcifer es antivacunas. Calcifer, en su Twitter, tenía un discurso antivacunas. Tal vez no general, pero sí contra la vacuna del COVID-19. Él decía que no, que eso era imposición del gobierno, que él jamás iba a vacunar, y no sé qué tanto. Pero al final resulta que el tipo tenía esquema completo. Y que debido a que tenía precisamente su esquema en orden, fue que encontraron este expediente. Y con ese expediente, filtraron información extremadamente sensible. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Primeramente, que se vulneró lo que son, pues ahora sí que la privacidad de ocio, y la privacidad de ocio, y la privacidad de Calcifer. Porque esta es información que no debe ser pública, y no debe estar al alcance. No sé cómo vayan a proceder ellos, pero sí pueden, sí pueden, pueden interponer una queja. Pueden interponer una queja, no sé exactamente ante qué instancia, o ante qué facultad, o a qué institución, puedan interponer una queja, pero pueden hacerlo. Porque se vulneró sus datos personales. Y en México hay una ley que se dedica a proteger eso. Precisamente se llama Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, yo creo que ellos, si quieren, pueden proceder de manera, este, de manera hasta legal poner una queja, no sé, porque es una cuestión bien delicada, bien delicada que esos datos anden dando vueltas así, y que una persona, que no sabemos quién fue, bajo qué facultades, o bajo qué intereses, o bajo qué, qué alcance, pudo filtrar esta información. Entonces, sí considero que es algo muy de cuidado, primeramente, para la persona que lo filtró, o sea, la persona que lo filtró, está incurriendo en algo muy delicado, muy, muy delicado. En segundo lugar, esto, esto puede llegar, a instancias gubernamentales, ¿eh? Porque esto es una vulneración, de un procedimiento, que debería estar siendo cuidado, y vigilado, por instituciones. Entonces, pues, esto puede llegar, a escalar, a ser una cuestión, ya, este, ya, a, incluso, a, a tener responsabilidades, contra funcionarios, porque, pónganle, que no encuentren, a quien haya sido, así, porque, no subieron la ficha esta, como tal, o sea, como la estoy mostrando aquí, no, o sea, literalmente, alguien, en el archivo, le tomó una foto, y esa foto, la subieron a redes, y es así como que, no puede ser, es, es, escandaloso, y ridículo, que algo así, pase, entonces, este, les digo, pueden, pueden a lo mejor, no encontrar, a quien haya hecho eso, pero, si le pueden meter, mucha responsabilidad, a funcionarios, a, 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 a burócratas, a directivos, etcétera, porque, es, escandaloso, que, esta información, esté, siendo expuesta, y que se haya filtrado, porque, lo que le pasó, este doxeo, que le está pasando, a calcifer, y que le está pasando, a ocio, nos, significa, que nos puede pasar, a cualquiera, de nosotros, bueno, al menos, los que nos vacunamos, no, pero, pero, imagínate, que, tú vas, con la confianza, de ponerte la vacuna, de dar tu información, de dar tus datos, y, toma la barbón, que, esos datos, los filtren, y que, para colmo, los filtre, alguien, que te está rastreando, o que te anda buscando, uff, no, cállate, cállate, es una cuestión, extremadamente, delicada, yo, la verdad, estoy, pero, con, con una expectativa, de ver, qué va a pasar, con esto, porque, yo, eh, estoy seguro, casi seguro, que, cálcifer, y, y, ocio, van a proceder, de alguna manera, mínimo, tienen que poner una queja, mínimo, deben poner una queja, porque, realmente, realmente, es algo, muy, muy extraño, y, realmente, que, o sea, problemático, para, para no extenderme tanto, problemático, porque, aquí, ya, ya, este, se ven involucradas, este, se ven involucradas, ya, cuestiones más, eh, pues, sí, de gubernamentales, de trámites, de seguridad, todo, todo lo que ello conlleva, ahora, esto no tiene, no es nada, nada parecido, al primer doxio, que tuvo Calcifer, en el primer doxio, que tuvo Calcifer, aparentemente, alguien, dentro de su mismo círculo, parece, que fue el doom, dio, un dato, en particular, o sea, dio, un dato, y ese dato, dio, para sacar, muchísima información, de Calcifer, pero, ahora, no parece, esto no fue, alguien, de su círculo interno, esta fue una persona, que aparentemente, no tiene vínculos, con ellos, pero, que si tiene acceso, a esta información, y que, eh, entró, a esa información, no sé, pudo haber sido, un archivo, pudo haber sido, una base de datos, pudo haber sido, una captura, no sé, pero, alguien, tuvo acceso, a esta información, dijo, ah, mira, el Calcifer, ah, mira, el ocio, le tomó, una fotografía, le tomó, una fotografía, como tal, al, al papel, al papel, en físico, del expediente, y lo subió, a redes, es así, como que, what the fuck, man, no manches, quien fue, como pudo hacer eso, que credenciales, tenía, que alcance, tenía, aquí, puede, pueden incluso, rodar cabezas, de funcionarios, ellos, eh, pueden rodar cabezas, por, esa información, que se filtró, es muy delicado, en serio, si esto se llega a saber, a nivel de funcionarios, va a arder, Troya, a, a lo mejor, no a, 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 en esferas muy altas, pero sí, a nivel bajo, y a nivel medio, sí puede haber, un pinche dramón, eh, sí puede haber, un dramón, entonces, yo no entiendo, cómo es posible, que algo así, se haya dado, en serio, o sea, es, es, es súper raro, súper extraño, que algo así, haya ocurrido, entonces, voy a estar a la expectativa, creapulianos, de cómo van a proceder, o qué va a pasar, porque primeramente, si, si, Calcifer, no se ha manifestado, desde, qué dice, dice Jerry, lamento, informate, que ya se enteraron, en dónde, en dónde qué, ay, pero ahorita lo veo, en dónde vivo, ya se enteraron, en dónde vivo, bueno, ahorita, ahorita, ahorita lo leo, Toku Power, gracias, entonces, imagínate, la información, que está ahí, entonces, no es segura, es una cuestión, muy delicada, entonces, vamos a estar al pendiente, y voy a estar, este, viendo cómo van a proceder, con esto, porque yo estoy seguro, que mínimamente, el Calcifer, pues, tiene los medios, para interponer, una queja por eso, porque no manches, o sea, que se filtre, un expediente, un archivo, con tus datos, uh, cállate, no, 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 cállate, eso, eso da, para poner una queja, marca diablo, ok, crapulianos, voy a, voy a, todavía no voy a, no voy a activar los bits, la,